¡Muy buenas! En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer este movimiento para pienso. Es muy fácil de hacer y funciona muy bien. Si quieres ver cómo se hace y cómo funciona, sígueme. Anímate y hazlo tú mismo. Empezamos con un cubo de plástico. Hacemos un círculo de madera de la misma medida que la tapadera. Colocamos la tabla encima de la tapadera y hacemos cuatro agujeros para poner unos tornillos. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el motor que vamos a usar para nuestro molino. Es una moladora pequeña pero funcionará muy bien. Hacemos un agujero en el medio y lo colocamos. Estas piezas para colocar el motor en su sitio y recto. Colocamos un trozo de cinta perforada y lo atornillamos para sujetar el motor en su sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 El agujero lo hacemos más pequeño que la medida del tubo. Colocamos el tubo encima y lo sujetamos con una espadra y tornillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!